¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿cómo estás pasando? Espero que muy bien, vamos a probar las Spear 4 Spear para ver cómo quedó el balance, ¿sí? A ellas lo que les hice aún fue quitarles daño, no me acuerdo bien del porcentaje, pero la voy a probar y así tú ves si todavía funciona o no, pues lo más probable es que me salgan full ocho cochi, full meta, ¿sí? Full niño ofión, puta vaina de esa, vamos a ver si sigue siendo funcional, sigue siendo competitiva ¿Cómo la combiné? Pues con su piloto Otto, es sumamente importante tener el piloto Otto Espero que te gusten los gameplays, al final te doy mi opinión, al final del gameplay te doy mi opinión y te muestro todas las combinaciones que hice con los módulos activos y pasivos para que te lo vaciles Gente, no se les olvide darle like, suscribirse al canal que eso me ayuda muchísimo Bueno gente, vamos a probar las Spear, el objetivo es probar cómo van las Spear, tengo piloto Otto obviamente y tengo unos módulos allí que pienso yo que van a ser buenos con esta combinación, ¿sí? Como ves, tengo velocidad en el Kepri, me enfoqué en velocidad Joder Hace buen daño, al parecer, hace un daño decente No las había probado, sino haciendo un video de Langler, pero no es lo mismo, ¿sí? O sea, la combinación que hay no es la misma Aquí salió, esto es un dúo, y los dos tienen el famoso, déjame ayudar aquí, ¿sí? Ayudar al, al, al man Que no lo maten porque son dos Vamos a ayudar a ese Ok, ahí lo paralicé Joder, matalo loco, ya listo Bueno, ahí como ayuda, fíjense cómo resultó bastante bien, este es otro bicho de esos No sé si tienen la habilidad, o está paralizado Yo tengo la paralización precisamente para eso, ¿sí? Para tratar de paralizar estos ocho cochi Y si estoy ayudando, porque la idea es ayudar con esta combinación Que mi equipo 8 ocho cochi, o mi equipo completo, podamos matar 8 cochi Pero esto es lo que Pixone dice que es divertido Todo un equipo tratando de matar a un robot No mames, loco Aburre Aburre tanta ventaja en un solo robot Yo me veo obligado a tener aunque sea uno Para poder defenderme, ¿no? No para disfrutar el juego Yo no disfruto el juego así Para poder defenderme De esta gente que tiene 3 y 4 Mira, ahí salió otro con otro bicho No más, no más Ok Déjame meterle aquí pepinazos de lejos Porque se quedó sin habilidad Y yo ya debía de tener el nuclear amplifier mejor cargado, ¿no? Ok Uff, loco, le lancé la nave justo En el momento equivocado Mira este tipo, loco, no lo había visto Odiéndome la vida desde el techo Ok, vamos a ver Ahí se quedó sin habilidad Se quedó sin habilidad Uff, loco Dos kills Ayudando, no, no las hice yo solo Y siempre hay un mamón que dice ¿Qué nivel está el 8 cochi? Nivel 1, pinceladas Loco, yo juego de campeón Si alguien saca un 8 cochi nivel 1 Eso es peor de él A mí no me importa Y eso es problema del que saca el 8 cochi nivel 1 Pero bueno, yo nunca subo batallas así No es mi estilo, loco Ok, déjame ver si puedo Uff, otro 8 cochi Loco, pero Ya Yo sé que necesitan ser pros Pero ya, loco Ya déjame en paz Tienen habilidad puesta No sé, loco Lo que sí sé es que tienen como complejo de donadores estos manes, loco Vergación, loco Tres 8 cochi me llevé Las kills Aunque sean las kills Yo estoy seguro que saca el titán ese y me mata, ¿no? Déjame decir, puedo aunque sea ir por la baliza y meterme Si me puedo meter en la baliza Aquí abajo Antes que me hagan volar Super bien Me imagino que es el titán ese Ojo, me imagino Yo tengo que sea divina Ahí le voy a lanzar eso para que Y aquí vino con otro titán No importa, yo voy a sacrificar Este bicho que me va a matar, es lo más probable Uff, alguien lo hizo volar Alguien lo hizo volar Yo sigo con la baliza Papá Aguanto lo que pueda No importa, no No me importa Perder ya el Kepi Porque La idea es ganar por las balizas, ¿si o no? Bueno, yo creo que ya probé El punto de la spear, ¿si o no? Gente bonita Yo creo que me voy a ir ahora Voy a esperar que este man se lance para acá, ¿si? Ese se va a lanzar para acá Este Y Voy a quemarlo vivo con este Este me puede hacer volar también, así que me voy a meter debajo del techo Si me hace volar no pasa nada Ok, aquí se vino este que es el que yo quiero Loco, pero Hay alguien del techo mío Haciéndome Cositas Extrañas Ok, ¿por qué lo quiero gente? Porque el fuego está calcinando Literalmente Está calcinando A esta A este titán, ¿no? Lo mata súper fácil El fuego Lo está dejando Literal Desnudo Desnudo Ah, me mató Porque Hizo mucho daño, ¿no? Vamos a ver qué hace aquí Aquí me va a disparar con las sonicas Vamos a ver si mi aliado hace algo y le parte el escudo Y yo le mató Loco Qué mentira Ningún titán recupera así la vida, gente O sea, este man está puyadísimo Puyadísimo, puyadísimo O sea, cuando yo le digo puyado es que el man tiene hacker, ¿no? No, no hay que caerse a Koa Nadie se revive así de pulso Nadie, nadie, nadie Nadie hace eso, gente Nadie, nadie Ningún titán Déjame, este si sale aquí Loco, casi que se lo meto A ver Aquí Me hizo volar, perfecto Ok Aquí me va a disparar otra vez Y yo Le disparo otra vez Uy, loco Capaz me mata porque Uff, no No me mató Chúpalo Ok, le va a lanzar Ay, juego No me cambies la miga, por favor Listo Bueno Estoy tratando de hacer lo imposible, gente A ver si mi equipo hace algo más allá de Tómalo Es que es un dúo creo Creo que es un dúo Yo pensaba que aún Eran mancos Pero no Ya lo confirmé Es un dúo manco Tienen como tres o ocho coches Tienen como tres o ocho coches Y... Y... Titanes nuevos Y no hacen un carajo Sino... Manquearla A ver Todos contra mi para que me revivan Exacto Revivanme Ok, el otro titán No lo vi O sea, ese titán no lo vi Para ser sincero ¿No? Y todavía tienen más titanes No mames Vamos a lanzarle a la nave Yo creo que esta la pierdo, gente Son demasiadas Demasiadas metas Tendría que yo ponerme toda esa meta Para sentirme igual de bueno que ellos Imagínense yo con toda esa meta No mames Ya en mi equipo quedamos cuatro Ya no podemos hacer nada Si me entienden O sea, ya no podemos hacer absolutamente nada Yo voy a tratar de llegar allá con dos impulsos Uno Y dos Vamos a ver Es lo máximo que puedo hacer Ir por balizas y todo este peor Porque no tengo titán La realidad es esa No tengo titán Y no puedo hacer más nada Ir por balizas Sería lo ideal ¿No? Déjame esperar que tenga tres impulsos Para ir por la baliza del fondo Ok, necesito dos impulsos más Uff, estamos perdiendo todas las balizas Todas las balizas Pero hay una blanca Ok Déjame ir por esta A ver, porque le va a ser difícil ir por esta Ese man se fue pa'l carajo Ese man ni vio que aquí había alguien Ok Bueno, no creo que llegue a esta baliza antes que perdamos ¿No? Pero con intentar No pierdo nada A ver Ah, loco Otra baliza Pero ya vamos a perder balizas Eso sí, no hay duda No hay duda que podamos perder esa baliza Una baliza la vamos a perder ahorita Ok Ok Déjame asustarlo aunque sea un poquito a este A ver si se esconde Vamos a ver Vamos a ver si llego yo Y puedo cambiar la baliza otra vez Ok Ahí ya salió alguien detrás mío ¿No? Y me está haciendo que joder daño Es una opción seguro Ok Perfecto Déjame matar a este que es el que puedo matar ahorita Y ahora Bajaré la sestana a este Déjame ver si puedo Uff, ya está difícil Difícil, ¿no? Ok Este va a salir volando ahorita Este va a salir volando, gente Va a salir volando Perfecto Perdimos Pero jugamos muy bien Joder Le matamos todos los ocho coches Ayudando al equipo Pero bueno Esto es lo que hay en el juego hoy en día Full ocho coches Full titán de este Que te hace volar Etcétera, así Pero bueno ¿Qué se puede hacer, no? A ver Tenían dos ocho coches Dos opciones El titán nuevo Y Aquí tenían dos ocho coches Y lo mismo, ¿no? Dos opciones Y un link Y el titán nuevo Yo fui por once balizas El otro Que se llamaba Joke Fue por diez Este mal las hizo bien, ¿no? Pero bueno No fue suficiente Para poder ganar Ahora ¿Cómo veo Las Spears? Ustedes las vieron, ¿verdad? ¿Sirven todavía? Claro que sirven Y te voy a mostrar más o menos La combinación que utilicé Realmente pues Es algo muy conocido Estoy usando Un nuclear amplifier Un immune amplifier Y una reparación amplificada, ¿sí? Tratando de hacer que Este robot Aguante un poco más Utilizo este módulo Que está súper chetado Ya lo conocemos No lo recomiendo Si es free to play Y lo que sí le cambié Fue este drone Quiero desparalizar, ¿sí? Trata de paralizar A los ocho coches Que es una forma muy buena De hacerle frente, ¿sí? Lo paralizas Y que tu equipo Trate también De hacerle daño Y destruirlo, ¿no? Y las habilidades De los pilotos Fueron estas Las dos Los dos pilotos Tienen las mismas habilidades, ¿sí? Hay una que me gusta Que es esta Que es conductor agresivo Persistente Y porque me está gustando más Debido a como el juego Está funcionando, ¿sí? Si el equipo enemigo Tiene tres balizas Tú vas a tener un aumento De velocidad Y es significativamente alto 30% Las demás Pues yo creo que son Las habilidades normales En verdad que pues La speed Sigue siendo muy buena A pesar del balance Sigue siendo muy buena Hay que combinarla Eso sí Con el piloto que tú estás viendo Para que funcione Bien, 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 ¿sí? Bueno, gente Si se les quiere No se les olvide Dale like Suscribirse al canal Paseamos para todo el mundo Bye, bye